Seguimos informando amigos oyentes cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos vamos a conversar en este espacio de noticias en la hora clave con la doctora María Palacios. Hemos invitado a la doctora para que nos pueda dilucidar algunos aspectos en torno al proyecto Trambía y algunos aspectos que constan dentro del informe que se realizó en abeduría del proyecto Trambía de cual usted es parte. En primera instancia coméntenos cuáles son las conclusiones que se establecen dentro de este informe que ustedes recopilan en el trabajo de más de un año y que han sido ya considerados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por el espacio. Realmente como ustedes saben nosotros hicimos una abeduría en el año 2017 al marzo del 2018. Se entregó y desde ahí esa abeduría se guardó. No pudimos socializar, no pudimos hacer nada. Pero al año y más nos han dado ya por fin que podemos socializar. Entre las conclusiones que nosotros encontramos las más importantes era que no teníamos un buen equipo ejecutor del proyecto Trambía. Eso quiere decir que el director y la gente que estaba a cargo no estaban lo suficientemente preparados para manejar un proyecto de esta naturaleza. Lo cual ocasionó que durante el año que nosotros en ese año que estuvimos haya cuatro directores. Entonces se tomaba como, yo digo como a chiste, porque se ponía cualquiera. Y ese cualquiera que venía y formaba parte del equipo lo tomaba bastante deportivo y no hacía las cosas que debería haber hecho ni exigía a las empresas que estaban haciendo la construcción que cumplieran. Eso nos dio lugar a que se haga, por ejemplo, los contratos de emergencia. Los contratos de emergencia, que es otra de las conclusiones, se hicieron sin tomar las medidas adecuadas. O sea, si un contrato de emergencia se necesita, hay que hacerlo como eso, como una emergencia. Y eso se contrató. Algunos ni se hicieron, porque no estaba todavía la obra civil. Se hicieron contratos de electrificación. Un contrato, el único contrato que entregaron y que teníamos la acta de entrega y recepción fue el contrato número uno. Eso fue del paso peatonal de la Feria Libre. Y en ese contrato nosotros pudimos verificar y tenemos toda la documentación en donde se pagó de más. O sea, la suma lo hicieron mal. Y se pagó más dinero del que se debería haber pagado. Entonces, eso nos da... Estamos hablando de cuánto. Se tiene un estimado... Era como 20 mil, algo así, una cantidad. Ya. ¿Cuál era el término referencial inicial y cuál fue el final? El término referencial de esa contratación era que tenían que terminar el paso peatonal de la Feria Libre. Estaba con un ingeniero, con un arquitecto, bueno, que no pueden decir el nombre, pero él se tenía que encargar de terminar. Ya. Ya, cuando se pagó, él hizo eso, ¿no es cierto? Habían algunas fallas, algunas cosas que dejó y todo lo demás, pero sin embargo, eso, cuando se sumó para hacer la liquidación, en la hoja de liquidación, ahí pagaron mal. Entonces, nosotros decíamos, pero ¿cómo puede pasar esto si la computadora solita suma? Porque hasta un niño de escuela sabe. Y si no suma bien la computadora, algo está fallando. ¿Es un error de buena fe o se fueron por ahí? No sé si era error de buena fe, pero la cuestión es que a nosotros nos dejaba una mala experiencia. Fue el único contrato de los 15 que se pudo hacer la entrega de recepción. De 15 contratos. Entonces, usted póngase a pensar. Hicieron 15 contratos en el estado de emergencia, se tomaron 10 meses para hacer el contrato final. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? Por eso nosotros hemos pedido a la Contraloría que esos contratos sean revisados. Ese es solo uno de los ejemplos de los que se recopilan en estas conclusiones. En esas conclusiones. Que no pudieron ser socializadas durante algún tiempo. ¿Por qué? No, porque el Consejo de Participación Ciudadana lo guardó. Lo guardó y no nos dejó presentar. Hay un reglamento en las veedurías en donde usted primero tiene que presentar en el Consejo. Ellos tienen que aceptar, tienen que mandar a Quito, tienen que calificarlo, tienen que ver que usted tenga todas las pruebas, que no vaya a decir cosas que no son. Entonces, nosotros teníamos todas las pruebas, todo. Cuando ellos lo revisaron, esperaron un año y tres meses a pesar de que nosotros hicimos los reclamos a su debido tiempo. Incluso en el mes de julio, nosotros cuando estuvo el doctor Julio César Trujillo en la ciudad de Cuenca, también aquí está un documento en donde le presentamos este documento. Le entregamos, claro, cogió la secretaria con mucho respeto al doctor Trujillo, pero le decíamos, tenemos una veeduría que está parada. Y yo sé que hay muchas veedurías en la ciudad, no más, sino en el país, que están paradas y que no se dan. Hoy, por ejemplo, ayer estuve en el Consejo de Participación Ciudadana pidiendo que se haga la socialización de nuestra veeduría, que se tiene que mandar a la alcaldía, que se tiene que mandar a la Contraloría, se tiene que mandar a la Secretaría Técnica de Transparencia. Bueno, se puede, tiene que mandar algunas... En el ámbito local se tiene que mandar a los concejales, al alcalde. A los concejales, al alcalde, sí se acuerda. ¿Se mandó? ¿Se mandó esos documentos? No, porque dicen ellos que ahorita el Consejo de Participación Ciudadana está en acefalía, porque la señora ha renunciado. Yo le vi que estaba ahí, pero dice que ya renunció. No sé cómo es, pero siempre que uno renuncia tiene 15 días que uno puede, tiene que seguir trabajando. Entonces, y podía haberlo hecho. Es decir, los concejales todavía, los nuevos concejales desconocen. Desconocen, desconocen, nos va a tocar a nosotros ese mismo trabajo que ellos no lo están haciendo para nosotros, de uno en uno, ir a dejar. O sea, nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que esperan ustedes de la Comisión de Fiscalización que fue formada la semana pasada en la segunda sesión de Consejo? Respecto a este proyecto, el proyecto Transparencia y este informe. El proyecto Transparencia es un poco difícil saber lo que va a hacer el doctor, el doctor que era... Alfredo Aguilar, que era realmente un asesor del señor alcalde, entonces, del señor alcalde saliente. Si él era asesor del señor alcalde saliente, no sé realmente si la Comisión de Fiscalización va a hacer algo. Pero no hay que perderse mucho. Los fiscalizadores son los 15 concejales. No hay uno, no hay dos, no hay una comisión. Hay 15 concejales a los cuales vamos a entregarles toda la documentación y les vamos a entregar también al señor alcalde, al señor vicealcalde. No lo hicimos la semana anterior pensando que el Consejo de Participación Ciudadana lo va a hacer, pero realmente no lo ha hecho. Al ser una obra pública, se entiende que la información debe ser transparente y debe ser pública y debe estar colgada en el portal de transparencia de la institución, que en este caso es del municipio de Cuenca. ¿Esa información estuvo ahí todo el tiempo para que la ciudadanía pueda verificar cómo se venían realizando estos contratos o qué pasaba en torno a esto? No, eso también tenemos entre las conclusiones. Tenemos que no se nos daba la documentación. Nosotros hacíamos muchas solicitudes, pedíamos mucho que la documentación, incluso fuimos al… en donde se sube la contratación pública, fuimos a pedir acerca de los contratos de emergencia. Tampoco se nos dio. Lo que sí se nos dio ya fue el contrato final que fue con ACTN, que costó 48 millones, a pesar que los precios referenciales eran de 32 millones. ¿Qué se nos supo decir en ese entonces? Que se contrataba a una empresa, y creo que todos oyeron al señor alcalde Cabrera, que se contrataba a una empresa que era más solvente y que iba a cumplir en los 300 días. Pero no lo cumplió. Ahora vemos que se acabó el periodo, octubre pasó porque tenía que acabarse en el 18 de octubre. Sin embargo, no se entregó la obra civil. No se entregó porque necesitábamos ver a la obra civil. ¿A qué se debe esto? El exalcalde Marcelo Cabrera manifestaba públicamente y lo decía. En el 2018 indicaba que la obra estaría lista en octubre de ese año. Ajá. Esta obra se extendió un mes más, se decía que en noviembre iba a estar lista, posteriormente pasó a diciembre, luego se decía que en marzo la obra estaba totalmente lista, previo a las elecciones, y posteriormente se dijo que se extendía un mes más para las fiestas de Cuenca. ¿Qué se debe que esta obra hasta ahora no puede ser inaugurada? Y el alcalde manifestaba que ya se iba a inaugurar desde el año pasado. Lo que pasa es que es el mismo problema que ha tenido durante los cinco años. Si ustedes ven, es el mismo problema. No ha habido una persona que esté a cargo de, a la cabeza del proyecto Trambía y que sepa cumplir y hacer cumplir. Porque aquí no solamente es el departamento ejecutor con su cabeza primordial el que tiene que solo revisar, sino tiene que hacer cumplir. Y pero no ha podido hacer cumplir. ¿Por qué? Porque simplemente no ha estado bien capacitado. Yo pienso eso. Porque si usted es un administrador y usted no puede hacer cumplir, entonces usted está fallando en algo, tiene que dejarse trabajo. Porque realmente ha sido así. Nosotros los cinco años que hemos visto es ineficiencia en hacer cumplir a los contratistas. Cuando se contrató a los señores de ACTN en diciembre 5 del 2017, se suponía que ya había un contrato que estaba súper bien, que hicieron lo correcto. Ahí hubimos muchas cabezas, mucha gente que solamente lo hacíamos el trabajo como lo hacíamos nosotros ciudadanamente. Que no necesitábamos nada, sino ciudadanamente lo íbamos siguiendo al cronograma. Un cronograma que ellos mismos dieron. Entonces, cuando nosotros les decíamos, miren, están atrasados, ellos no hacían caso. No van a cumplir. Incluso recorrimos, nosotros recorrimos algunas veces con los representantes de la UNOPS. Usted recuerda que se les pagó un millón trescientos mil por hacer un acompañamiento. Y ese acompañamiento de los señores de la UNOPS les iban diciendo, tenemos todos los informes, diciendo, están atrasados, no van a alcanzar. En octubre no van a alcanzar. Las tarjetas, les decían las tarjetas, ¿para qué hacen la movilízate? Tienen que hacer una sola que ya sea incluida con el tranvía, porque tiene que ser un sistema integrado. O sea, nunca hicieron caso. Entonces, les dejaron que los señores franceses se atrasaran. Y eso fue lo que... Pero esa es la retórica de los cinco años. Hay varias problemáticas que se concluyen en este informe. Ya se tienen las conclusiones y en base a esas conclusiones, ¿cuáles serían a futuro las repercusiones económicas, las repercusiones en la puesta en marcha y las repercusiones para los comerciantes que todavía están a la espera de que este proyecto pueda... O bueno, las unidades puedan circular por la ruta. Sí, sí. Realmente las repercusiones económicas fueron devastadoras para muchos comerciantes. Son alrededor de cuatrocientos que hemos pedido. Hemos pedido que se haga un estudio socioeconómico de lo que pasó en la ruta tranviaria. Es difícil. Vino un asambleísta, nos dijo que sí nos iba a ayudar. Vino otra persona que sí lo iba a hacer. No sé si el señor alcalde actual lo quiera hacer, pero realmente lo que yo sí le puedo decir es las repercusiones económicas fueron devastadoras. Ahora, ¿qué hemos hecho de positivo para tratar de salir adelante? Nosotros hace un año logramos que el gobierno central nos apoyara con unos créditos blandos, que no son créditos que le regalan, sino con un interés bajo, con un año de gracia. Esos créditos se dio a alrededor de trescientos o cuatrocientas personas, pero sin embargo, al no funcionar el tranvía, esa gente se empezó a retrasar. Ahora tenemos problemas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa en el día a día de hoy? Todos nuestros compañeros estaban muy convencidos, y igual yo, por eso estamos en la ruta tranviaria, porque creemos en el proyecto. O sea, no es que no creemos, sino ya nos hubiéramos ido. Pero creemos en el proyecto, hemos invertido, hay gente que ha invertido hasta mucho más. De hecho, bueno, ya va a pasar y ya vas a mejorar, a lo mejor en un año todo, y ya ven el progreso. Pero eso no está sucediendo. Eso no está sucediendo, entonces eso sí nos asusta. ¿Qué es lo que se le pide al actual alcalde y qué es lo que consta en el manifiesto que ustedes han entregado justamente a la administración? Nosotros hemos pedido al señor alcalde que se tome las medidas adecuadas en el menor tiempo posible. Ayer tuve la oportunidad de escucharle y él dice que recién hoy va a saber por qué nos demandó ACTN. Porque hemos estado preguntando. ACTN es esta famosa compañía que el señor alcalde que saliente ni siquiera dijo, oiga, estamos demandados, aquí le dejo la demanda. No, entonces el señor alcalde nuevo que está entrando tiene que hoy, según sé, va a ir a Contraloría y recién le van a informar por qué nos demandaron. Tenemos una visión de que por qué puede ser, pero no sabemos si esa es la real. Ahora, recibir documentos y revisar si esa es la real demanda, vamos a saber los cuencanos en dónde estamos pisando y vamos a saber que yo supongo que el señor alcalde va a comunicar a la ciudad por qué estamos demandados. Porque no sabemos. Estamos en la incógnita y nuestros compañeros están desesperados. ¿Por qué? Porque siguen las pérdidas económicas. Acuérdese, en la calle, en la Avenida América, no hay paso. Es un carril y medio. Entonces, sí le pedimos al señor alcalde tomar desde el punto de vista socioeconómico, social. Hay calles que, o sea, el centro histórico ya no es el mismo. La Mariano Cueva está cerrada. Hay calles peatonales arriba en la Gran Colombia, en la mar. El ingreso ya no es fácil. Ahí está cerrado por San Francisco. O sea, todas esas cosas nos están afectando terriblemente. Y si no buscamos la solución rápida, sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil. Porque no le vamos a decir, señor alcalde, arregle porque mañana ya es facilito. No, no, no. Esto viene una complicación bastante grande. Usted sabe que tienen que sentarse a conversar, como le hemos dicho desde hace más de un año, al señor alcalde saliente con la Cámara de Transporte. No lo hizo. Perfecto. Le agradecemos, doctora, por habernos acompañado en esta mañana. Hemos conversado con María Palacios, quien es exvedora del proyecto Transvíe y también frentista de la ruta transviaria. Gracias por habernos acompañado. Gracias también. Son las siete de la mañana con cuarenta minutos.